¡Vamos! 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 No te pares, no te pares, no te pares, seguimos, no quita, seguimos. Ábrete Dani, Dani, ábrete, ábrete. ¡Sí! ¡Samu! ¡Llévatele, Samu! Te va a entrar al balón, te va a entrar al balón. ¡Siam, Siam! ¡Vale, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A los que entran! ¡A los que entran! ¡A elbeam! Moja, el 16. Álvaro, vamos, Álvaro, con ganas. Sí, sí, diagonal, diagonal, Álvaro, va. Sí, diagonal, Álvaro, va. Sí, diagonal, Álvaro, va. Sí, diagonal, Álvaro, va. ¡Ey! ¡Situación de nueve! ¡Situación de nueve! ¡Va a acabar! ¡Va a acabar! ¡Va a acabar! ¡Va a acabar! ¡Va a acabar tonta! ¡Va a acabar! ¡Llegamos! ¡Sacamos! ¡Fuerzale, Chabu! ¡Fuerzale! ¡Arriba el balón! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, Dios! ¡Álvaro, ¿por qué no tiras? ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Hay que acabar, Álvaro! ¡Hay que acabar ese balón, coño! ¡Está afuera! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Hay que acabarla! ¡In esta acelerada hay que acabarla, coño! ¡No lo recortes, pégala! ¡Claro! ¡Acábala! ¡Álvaro, venga! ¡Venga, Álvaro, venga! ¡Venga, Álvaro! ¡Venga, Álvaro! ¡Venga, Álvaro! ¡Espira, Álvaro! ¡Mate su destino en pegar, Álvaro! ¡Ocupera un poquito, Iván! ¡In, Iván! ¡Concernos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lenado, condenado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Bien! Trote Iván, al trote. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Atrás, atrás, chicos! ¡Vac, a 5, eh! ¡Vac, a 5, eh! ¡Calma, calma, Iván! ¡Vac, Iván, atrás, Iván, atrás! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, moja, bien! ¡Bien, moja, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Sigue, Jesús! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Tira! ¡Tira! ¡Vamos en descuento! ¡Ven para acá, vale! ¡Venga, va! ¡Y volvemos, si no, eh! ¡Porque está arriba, eh! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, abriendo! ¡Ahora, abriendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Habra de bien! ¡Habra de bien! ¡Habra de bien! ¡Dime fuerza, Legales! ¡Sí, última fuerza, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dani! ¡Dani! ¡Júgala! 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 ¡No la rifes! ¡Júgala! ¡Si puedes! ¡Venga! ¡Llévatele Iván! ¡Llévatele Iván! ¡Llévatele! ¡Llévatele! ¡Dale! ¡Llévatele! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Venga! ¡Cónia! ¡Arriba! 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 ¡Atrás, atrás, Alvarito, hay que ayudar! ¡Arriba! Aguántale, aguántale solo, aguántale solo, que quiere. Aguántale. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Alberto, a sitio! Hay que ayudar, Álvaro, hay que ayudar, venga, que están en el 98. ¡Arriba! 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 ¡Gracias!